¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están todos ustedes? Hoy tengo dos invitadas. Ella es... Lili, Nikki y yo soy Graciela. Hoy les traemos un video muy interesante, muy sabroso y muy picoso. Agarramos estas alitas que son de Winstop y se llaman... Atomic. Atomic. Atómicas. Atómicas, más picosas que venden ellos. Entonces invité a Lili y a Nikki para que me accedan para que me acompañaran. Yo sí las he comido. Mi hermana también, pero Nikki... Y huelen un poco raro. Huelen un poco picoso, pero un poco raro. Como vinagre, ¿no? Sí, huele a algo. Y si ustedes no las han intentado, les invito a que las intenten. Están bien... Bueno, a mí me gustan, pero sí están picosas. Al otro día me andaba ahogando con él, que están bien picosas. Y vamos a intentar comérnoslas sin ranch, sin nada, sin nada de tomar, nada de papitas, solo las puras alitas. Yo tengo aquí... Yo agarré un poquito más. Vamos a intentar cuánto podemos comer y quién es la que va a ganar de comer más alitas. Yo creo que no va a ser yo, pero yo voy a tratar. Y no. Vamos a intentar a ver quién es la persona que va a comer más. A mí me hubiera gustado comerla con la ranch, pero pues... No quiero. Y yo con agua. Ok, vamos a intentar. ¿Están listas, chicas? ¿Están listos para que nos miren? Pobres de ustedes, se les va a antojar, pero también nos van a mirar sufrir. ¿Estás listo? Ok, ¿estás listo? ¡Listos! Ok, vamos a probarla. ¿Qué? Una, dos, tres. Oh, my goodness. Está fuerte el sabor, ¿verdad? ¿Cómo sabe, Miki? Raro. ¿Cómo huele? Creo que con una ando bien enchilada ya. Siento que me voy a ahogar. Voy a notar más en yo y Nelly porque somos guaras y guaritas. Y pongo roja. Así que es súper bueno. ¿Cómo vas? Siento que me está quemando todo aquí. Es que la ranch ayuda y ahorita no podemos comer ranch. ¿Tú, Lili? ¿Cómo vas? Mi nariz. Mi nariz también. Y mis labios. Bueno, pues ahorita se les va a hacer los labios más grandes. Mira. ¿Cómo la es? ¿Está sudando? ¿Está sudando? ¿Está llorando? Mira cómo quiere llorar. Oh. Díganme cuándo se ve por vencido para ya no seguir comiendo. Me estaba haciendo más mejor que pensé. Bien caliente esto. Picoso. No, no, picoso. ¿Vas a ver mis nariz en mi boca y mis nariz? Mira estos, ve. Así que puede mirar los semillas. Ay, no, ya no aguanto mi boca. Quiero llorar. Mi café. Una, dos, tres, cuatro. ¿Llegas cuatro? Ajá. Ay, Dios, papá. ¿Llegas? ¿Llegas? ¿De qué son? Atomic. Es que entre más pasa tiempo, más pica en la lengua. ¿Cuántas llevas tú? Yo, tres. ¿Yú? Tres. Tres en mi término. Tres. Tiene que ir despacito. Mis gums están quemando. Ay, amigo, tú te gozas. Se van a llorar, Nicole. Le voy a quitar la piel. ¿Cuántas tienen que comer? Sexto. Sexto. ¿Tan siquiera? No es algo así. Huele el picoso del chile. Ah. Necesitamos algo de tomar. No, no. Uf. Jajaja. Oh, Lord. Sí, está llorando yo. Mira un poquito como que está haciendo. No, amigo, ya no puedo respirar. ¿Pero es tu rencida, abuelito? Sí. ¿Una menos? Dos, tres. No puede ser que la bolilla me gane. Vamos a ver quién termina más rápido de ellos dos. Pero ya terminé mis seis, yo. Uy, ya me enchilé toda la nariz. Todo. Aquí estoy enchilada. Oh, my God. Picosísimo. ¿Ya llevas cinco? Yo no puedo, ya está mi espada. A rato van a gritar. No salgan a reír porque nos vamos a ahogar. Van a gritar, help. Necesitamos ayuda. No, no, no. Ya no salta Nicole. Mmm, this is hard. Ok. No more, no more, no more. No more. A lo mejor que es con soda o agua o café. Ranch. Yo pienso que la ranch ayuda. Ay, no. Ya estoy sudando bastante. Coachella ha ganado. Ajá. Lily quedó dos. Se cayó del barco. Y Nikki le faltó una. Y Nikki todavía sigue, no se da por vencida. Falta una, ya casi. Se la está acabando la última. Wow. Don't cry, Nicole, no llores. Tú puedes. Uy, Nicole, no te vas a ahogar. ¿Estás bien? Primer lugar. Segundo lugar. Tercer lugar, la güerita. Muchas gracias, chicas, por acompañarme en este reto. Estuvo bien picoso. Pero pudimos terminar. Bueno, la güerita, le faltaron dos. Estamos listas para algo de tomar porque está picosísimo. ¿Te gustó, Nikki? ¿Sabes qué? Después se pican mucho, mucho. Mis labios duelen. Como ya después. Mi lengua. Como la más que espera, está esperando aquí. Está doriendo más, está picando más. Mi lengua siente que está hinchando. ¿Tuli, cómo te sientes? Pues todo en mi boca y mi lengua. Entre más tiempo pasa, más se siente. Siento que si trago saliva, me ahogo. Sí. De igual manera yo, así siento. Entre más pasa tiempo y respiras, más te quema la boca. Yo siento que tiene como inyecciones aquí de labios. Se sienten bien grandes y bien hinchados. Así que no puede cerrar mi boca. Les invito a que vayan al canal de Nikki. Hicimos un reto allá de puros huevazos. Vayan a verlo, estuvo bien interesante. Nos descalabró esta mujer. Les invito a que vayan a verlo. Se llama la familia Anaya Black. Todo junto, la familia Anaya Black. Como quiera yo les voy a dejar en la cajita de descripción. Les voy a dejar su link y su canal para que vayan a verlo. Si nosotros no desmayó de tanto huevo. Si no era para los huevos a desmayar, iban a desmayar con esto. Porque me siento un poco como... ¿Borracha? ¿Borracha? Oh, pobrecita. Sobre Nikki. Yo no estoy acostumbrada a comer. O sea, aguantó porque nosotros aguantamos los huevos. Ahora nos desquitamos con la picosa. Porque ella no come tan picoso. Ahora nos desquitamos nosotros. Gracias por acompañarnos y por mirar este reto con nosotros. Ustedes nos enchilaron, pero nosotros sí nos enchilamos bastante. Espero que les gusten y no se olviden de darle like y suscribirse para más videos. Bye. Bye, hasta luego. Detrás de escenas, Betsy también nos estaba acompañando. Miren, se comió cuatro alitas, pero dice que las de ella no estaban picosas. Te faltó aquí, mami, pero tú ganaste. Tú fuiste la primera que terminaste. Ya por fin podemos tomar agua. Lili, ¿qué estás tomando? Soda. Pongo mis labios en el hielo. Oh, Lili, tus labios están bien rojos. Me duele. Miren, Nikki. Nikki, quítate el pelo de la oreja. Miren qué roja está la oreja. De lo picoso. A ver, yo. Déjenme mirar y yo. Tus orejas también están un poquito rojos. Ay, miren mis labios qué rojos están. Los dedos. Los dedos también están bien rojos. Las orejas también. Siento que me estoy quemando de aquí. Y sabes que me crecieron los labios también. Ya sabes. Hay que comer alitas antes de salir. Y ahí estaba Eri. Y Eri era nuestro camarógrafo. Y se estaba burlando de nosotros. Cuando él puso bien chiquitas, yo creo que va a ser. Nos intimidaba, ¿verdad? Yo sentía el fuego aquí en mis orejas. Ahorita nos vamos a tomar un cafecito calientito para quitarnos todo esto enchilado. Sí, sí. Ya se falta el café. Ok, vamos a hacer el cafecito. ¡Gracias!